Música Si entiendes que no quieres escuchar, no merezco este frío De los manos, de tus labios, de tus cuerpos, pero nunca has volvido Las citas a la hora, no venise, te facer y me arrepiento Si el sol es sobre te pido tu perdón, con el corazón abierto No soy un hombre nada que me disboque, me juro que me trena, no sabes muy bien Cada son de mi vida, si crevas un día, por mi estupidez No soy un hombre nada, no cometí un error Las díganme si quieres ver un compado Y por un instante me dejé de negar Júrame que no Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti se acabaría la vida Y por un instante me dejé de negar 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 Gracias.